Cartagena va a tener una ordenanza de una zona de bajas emisiones y es una ordenanza que no es prohibitiva, que no es restrictiva, porque Cartagena es una ciudad que no está contaminada, es una ciudad que tiene más del 80% de su casco urbano peatonalizado y es una ciudad que está fomentando la movilidad sostenible con zonas de calmado de tráfico, con zonas de máxima velocidad 30, que vamos a poner las supermanzanas. Eso hace que nuestra ordenanza ni sea prohibitiva ni sea restrictiva. Por eso queremos decirle a los cartageneros que tengan la absoluta libertad que van a poder seguir circulando por Cartagena sin etiquetas, con la misma libertad de antes de esta ordenanza y que no haga caso a los bulos de las redes sociales que solo tienen un objetivo, perjudicar Cartagena. ¡Gracias!